En el escenario donde va a ser la gran fiesta de... Chiquipanema, busquen, por favor, chiquipanema, saluden chicos, por favor, saluden a las cámaras de TES. Saludos, saludos. Saludos chicos, saludos. Un saludo, por favor, otra vez a la cámara. Hola, 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 este es el ensayo, chicos, saludos, hola, este es el ensayo, saludos a tu hijo, por favor, chiquipanema, saludos a Luisito, saludos de cargos. ¿Están listos? One, two, one, two, three, four. Un saludo, un saludo, saludos a tu hijo, 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 saludos a tu hijo Gracias por ver el video.